Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach y en esta ocasión vamos a hacer una técnica y reacción del cantante Su Shen y la canción Big Fish. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar siempre informado de todas las reacciones que subo semanalmente. Ah, y si quieres más contenido súper exclusivo, visita mi página de Patreon que te la dejo aquí en la descripción. Bueno chicos, debido a la gran bienvenida que tuvo mi vídeo de Su Shen que se los dejo por aquí, vamos a volver a reaccionar esta vez con una de las canciones más pedidas que es Big Fish en The Singer y vamos a ver qué tal lo ha hecho en esta ocasión Su Shen con esa voz tan especial y particular que tiene. Así que como siempre les digo, cascos dentro, let's go. Es como una canción muy cinematográfica, ¿no? Me da esa sensación. Es muy bonito. El cello es uno de los instrumentos que más me gustan, con los violines. Muy cinematográfica. Son unos instrumentos muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos. A ver, primera parte. Primeros segunditos de la canción. Ya inicia cantando en una cuarta octava. Y como siempre, él va manejando ese registro, lo va mezclando entre la voz de cabeza y modo central, digamos, de su voz y con esa suavidad extrema que tiene en la voz, en unos pianísimos absolutos. Vamos a seguir, a ver qué encuentro. Se dan cuenta, voz de cabeza, voz central. Y la voz de cabeza, como siempre, un poquito de aire atrás. Seguimos. Y como va pasando entre nota y nota, como si fuera el mismo cello o como si fuera un violín. Utiliza su voz como un instrumento más de viento, digamos, como si fuera una flauta, inclusive. Es muy bueno. Seguimos. A ver qué más encontramos. En este momento no está ejerciendo demasiado vibrato, ¿no? Lo encuentro cantando muy tranquilamente en un piano. Ni siquiera está haciendo un gran esfuerzo vocal, ni siquiera de nota, porque obviamente él tiene una tesitura súper alta. Podría ser cualquier nota, ya vendrá. Lo encuentro disfrutando por sobre todas las cosas, lo que está haciendo, ¿no? Está interpretando y está disfrutando. Ya quisiera saber que me manden ustedes los comentarios de la historia de esta canción. Se dieron cuenta cómo él hace en algunas partes y la sostiene. Ahí lo viene. Vamos a ver qué nota hizo. Es que tiene una voz súper aguda, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Aquí me ha hecho un DO sostenido 5. Esto suena como una Mixed Voice. Lo más parecido a una Mixed Voice. Y coloca tan bien el sonido que se presta a confusión. Cuando un cantante puede igualar el sonido a una voz central, estando en una Mixed Voice, es cuando tiene ya una gran destreza vocal. Seguimos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo que acaba de hacer aquí! ¡Madre mía! ¡Na, na, 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 na! Las intenciones, lo que traspasa, como si te llegara directo al corazón, es esa forma de crecer la nota, ¿no? Ir en creyendo, ¿qué le decimos profesionalmente? ¿Cómo le otorga ese volumen a ese DO sostenido 5, que es una nota muy alta para un hombre? La hace perfectamente, la coloca maravillosamente bien, la abre y le da muchísimo volumen para luego volver a la calma. Es maravilloso. Vamos a seguir. ¿Se dan cuenta? Peñano absoluto, que casi desaparece la voz, casi no lo escuchas. Se mantiene en esta misma dinámica hasta lo que va de la canción, que no sé si llevamos por la mitad, pero se mantiene. Me estoy fijando muchísimo en los instrumentos atrás. Hay un bajo muy marcado ya y con mucho más dinamismo toda la orquesta. Ya él está dando bastante más volumen, no todo el volumen que pudiera tener. Está dentro de todo controlando. Está, digamos, como en una media voz. Y va jugando, subiendo y bajando como si fuera una montaña rusa de sentimientos que te produce a medida que él va cantando. Y es muy bueno Sochen en esto. Muy bueno. Wow, ahí he empezado un coro muy bueno. Ahí he empezado un coro muy bueno. Tengo que ir fragmentando, como comprenderán. Y continuamos igual. Si bien le da un pelín más de volumen, un poquito más de volumen, y abre un poquito más la boca. Es muy bueno, chicos. Me encanta. Es que me encanta Sochen. Es suave, suave como la seda. Me encanta. A ver qué más. Esto me gusta. Esto me gusta. Ya ahí da un poquito más de fuella la canción. Un poquito más ese estribillo. Me gusta como él va ligando, ¿no? Una nota con la otra, haciendo un glisando, ¿no? Arrastrando. Y para hacer eso hay que tener maestría. Porque si no, te puede salir muy mal. Y él lo está haciendo tremendamente bien. Vamos a ver qué más. ¿Se dan cuenta? Cuando hablo del crescendo, es lo que hace... Y va cambiando. Si le miran la boca, la boca tiene que abrirse un poquito más, acompañar la boca a la salida de ese sonido ampliado, digamos, ¿no? El papel de la boca es fundamental para poder emitir, abrir, cerrar vocales. Es muy, muy, muy importante. Ay, qué cosa más bonita. Vale, él en este momento se está siempre moviendo como su nota máxima en esta canción, ¿eh? Como su nota máxima hasta ahora es el do sostenido cinco. ¡Qué do es! ¡Ay, qué nota! Es la primera vez en toda la canción que superamos el do cinco sostenido. Y es un fa. En este caso, este fa, en este fa sostenido, una nota larga sostenida, la está haciendo vibrando desde el principio de la nota hasta el final de la nota. Y la sostiene muy, muy, muy bien. Y le ha dado también su volumen, ¿eh? Breathy voice. Breathy voice. Mixed voice. Head voice. Head voice. Todo esto es head voice. ¿Se dan cuenta la diferencia del sonido? Cuando se habla de voz de cabeza y cuando se habla de mixed voice. En este último momento, estamos llegando al final, ha demostrado las dos voces. O sea que ahora nosotros podemos saber cuándo él está cantando voz de cabeza porque suena completamente diferente. Parte todo de aquí. Podría decir que oscurece un poco el sonido. Uh, 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 un poco más baja. Central voice. Maravilla, 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 maravilla. Chicos, ¿qué les puedo decir? Que me ha encantado volver a escuchar a Seo Chen. Es una delicatessen. Es una delicia para los oídos. Les agradezco muchísimo que estén mirando este vídeo, este análisis una vez más. Espero que les guste. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones, uniros al canal si podéis. Uniros a Patreon, que allí van a encontrar un montón de contenido exclusivo sin restricciones de ningún tipo. Así que les mando un besito muy grande desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Muah! 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 Gracias.